61 de Sky. Me encantaría igualmente que iniciáramos con la pregunta que en esta ocasión tú puedes participar a través de las redes sociales que aparecen acá o también a través de Twitter en El Castor Oficial o en Instagram Soy El Castor. La pregunta es, ¿cuál de estas premisas tomas en cuenta a la hora de viajar? Uno, que sea seguro. Dos, que esté muy bien conectado. O tres, que sea barato. Cualquiera de estas tres opciones me las, ahí me las respondes y con muchísimo gusto veremos los resultados ahora mismo. Así iniciamos Hashtag Cree. A ver, a ver, a ver, a ver. No te me muevas. No, 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 no. Ahí déjalo. En esta ocasión quiero que también participes. Sí, señor. A ver, ¿quién soy? ¿Quién es este destino? Te voy a dar un poquito de detalles porque se encuentra además en una entidad que uno pareciera que se deja llevar como por la capital. Así, como que dice, ah, pues como que está muy tranquilo, muy solo. No, 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 no. Así de grande es y tiene muchísimas cosas a dónde ir y variadito también, ¿eh? Así que, ¿quién soy? Ahí te estoy dando detalles. National Geographic me nombró como el mirador al mar número uno del mundo. ¿Quién soy? ¿Neta? ¿Me lo jurás? Sí, así vamos descubriendo los regionalismos de nuestro país. Estas palabras un tanto extrañas, raras, que se prestan al bur. Bueno, vamos a descubrirlas para que cuando tú viajes a este lugar, pues ya sepas de qué te están hablando y no te quedes callado. Ahora, la palabra con la que también salimos y le preguntamos a varios amigos. Para ti, ¿qué significa guache? No sé si te refieres a un modismo como huaracha, algo así, se me llega a la mente eso. Guache, algún insecto posiblemente. Como el méxico americano, ¿no? Que dice huachar. Huachis, como observar y estar improvisando. Nena. Como le dicen a una persona de alguna cultura en especial, no sé, me suena como a náhuatl. Es neta, Castor, te lo juro, que si vienes a huetar mucho acá y te dicen, oye, cuida tu guache, realmente significa que cuides a tu hijo. Gracias, Tonant Sinzarco Arreola. Gracias por decirnos qué significa guache. Imagínate, esta palabra es la que iban a utilizar la agrupación de los buquis, sí, pero dijeron, a ver, ¿qué le ponemos guache o buqui? Que significa lo mismo, nada más que diferentes partes y se quedaron con los buquis, porque además ellos, ellos surgieron en Michoacán. Bueno, guache, ya sabes, son los pequeñines. ¿Cómo andan los guaches ahí en la casa? Pues ahí, como siempre, ando lata, pero felices, eso es encantador. Y nosotros ya aprendimos una palabra y podemos continuar el viaje. Estas son cinco. ¡Cinco! ¡Sí! Son exactamente las cinco maravillas mexicanas que esconden diversas experiencias. Yo quiero disfrutarlas, ¿y tú? ¡Acompáñame! Ubicado al sureste de la entidad y extendiéndose hasta los límites de Guatemala, estos lagos se integran en un parque nacional creado para la conservación del bosque y de más de 50 cuerpos de agua, los cuales se distinguen por sus colores en diferentes gamas que van desde el verde al azul turquesa. Es considerado un sitio importante para la conservación de aves y es posible combinar entretenimiento y aventura con actividades como senderismo, paseos en kayak, ciclismo extremo y cabalgatas. Ubicado en el litoral del norte de la península de Yucatán, en Río Lagarto, se encuentra el puerto Las Coloradas, donde debido a una gran concentración de sal y microorganismos se extiende un hermoso paisaje de lagunas rosas. Este lugar es una reserva natural de flamencos y tortugas, por lo que se pueden observar durante todo el año. Y en recorrido por el río podrás ver diferentes especies de aves y con suerte hasta algunos cocodrilos. Ubicado en una de las partes más altas de la Sierra Gorda de Querétaro, es un pueblo pintoresco de casas coloniales y calles empedradas, rodeado por bosques y montañas que ofrecen hermosos paisajes. En este lugar podemos encontrar atractivos para todos los gustos. Uno de ellos es el Mirador Cuatro Palos, desde el cual puedes tener un excelente panorama de la región e incluso observar la Peña de Bernal. Un lugar enigmático con un silencio impresionante, rodeado por el bosque y un arroyo en donde se encuentran enormes formaciones rocosas a las que la lluvia y el aire han erosionado hasta darle su actual forma característica, la cual, según la leyenda, se debe a que fueron monjes que se quedaron petrificados durante una meditación profunda. Ubicado en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, es un centro espiritual perfecto para el descanso y la meditación, en donde puedes realizar actividades como caminatas, campismo, senderismo, rapel y ciclismo. Formada por la unión del río Gallinas y el río Santa María, es una importante cascada de un hermoso azul turquesa que recorre 105 metros de altura en un entorno selvático con grutas y cañones. Ubicado en el municipio de Aquismón, en San Luis Potosí, es una de las maravillas naturales de la región. Una de las actividades más llamativas es el recorrido a través del río, en donde por alrededor de dos horas podrás observar la vegetación y las formaciones rocosas características del lugar. También podrás tener una hermosa vista desde el mirador en Naranjito y admirar el sitio donde surge el río. Otras actividades incluyen la práctica de rapel y algunas zonas para nadar. Ofrezca una vista incomparable del Golfo de California, del espectacular Cerro del Tetacawi, una colina volcánica que sobresale del mar y de las recónditas playas de piedras pintas. ¿Quién soy? Lo que pocos saben de, me encanta esa sección, porque así descubrimos cosas fantásticas de nuestro México. En esta ocasión me toca el estado de Chihuahua, lo que pocos saben de. Cuando tú vayas a este lugar, no dejes, digo, si caes en la capital, en Chihuahua, de irte por una buena michelada, sabes que tienen aquí el récord Guinness en cuanto a micheladas. Hay un lugar fantástico donde, por cierto, no tiene dónde te la tomes ahí adentro. No, la gente hace largas filas, le dan un vaso, le dan un sobre con lo que le tiene que vaciar al vaso y le dan una chela, sí, una cerveza. ¿Puedes creer eso? Tienen récord Guinness. Lo que pocos saben de Chihuahua, se puede uno cazar incluso en un desierto, en el de Zamalayuca, ya hacia el norte de esta entidad. Ahí puedes hacer diferentes actividades. Por ejemplo, descender en arena, en Sunrise. Ahí vas tú descendiendo en la arena como si estuvieras surfeando en el mar y eso se puede hacer ahí. Pero también para los grupos que van a diferentes congresos y convenciones, se puede hacer una cena en pleno desierto. Te ponen tu carpa y toda la cosa y es una noche fantástica porque imagínate, ya una vez que terminas de cenar, abren la carpa y puedes apreciar el cielo, hasta te dan ganas de tocarlo. Es increíble esta experiencia en el desierto y cosa diferente a lo que uno pensaba. El desierto en la noche es muy frío. Uno pensaría, no, se hace calor todo el día. Sí, pero la noche refresca y vaya qué cosa. Ahí van dos cosas que se pueden hacer en Chihuahua y de las pocas cosas que alguien sabe. Luego, el fusilamiento del cura Hidalgo. ¿Tú crees que fue en Hidalgo, fue aquí en el Valle? No, fue hasta Chihuahua, que es a donde a él se lo llevan. Hay que recordarte, lo cuento así en síntesis. Él sale de Guanajuato con tal de conquistar la ciudad. Una vez que llega alrededor de la Ciudad de México, se arrepiente y dice, no, mejor hay que aguantar y entonces empieza la persecución y él se va allá hacia el norte y entonces es donde lo localizan y cae allá en Chihuahua. Dicen que mantuvo una muy buena relación con su carcelero, tanto que hasta le dedicó un poema que puede ser descubierto cuando tú vayas a Chihuahua, ve al calabozo donde estuvo preso el cura Hidalgo. Esto es lo que pocos saben de Chihuahua. También el poder ir a la mejor ruta que se puede encontrar está ubicado entre las 10 mejores del tren cuando tomamos nosotros el Chepe, que es el Chihuahua Pacífico. Un plan que además estuvo esto inspirado en una ciudad utópica. Sí, así como los socialistas dijeron, yo quiero que aquí todos vivamos felices, tranquilos y todos van a estar en la riqueza media y van a ser felices. Bueno, no se dio, pero bueno, ese era el planteamiento. Así, mediante una sociedad utópica, se creó entre tantas cosas el tren Chihuahua Pacífico que al final ya no conectó con los Estados Unidos. Pero se puede hacer una ruta fascinante que va de la ciudad de Chihuahua hasta Sinaloa. Y ahí en todo esto lo puedes hacer tú de manera barata o también algo muy cómodo y de lujo. Ya están estas dos opciones para que tú tomes este Chihuahua Pacífico en alguna parte de tu vida. Lo tienes sí que enlistar porque es una gran experiencia. Ahí mismo puedes comer, si gustas tú en el de lujo o en el otro simplemente observar el paisaje y tomarlo. Estas son de las pocas cosas que casi nadie sabe del estado de Chihuahua. Hay un paraíso. Quiero llevarte a este lugar donde no solo vas a ver, vas a participar. Y aquí te vas a sentir como un verdadero tarzán. Pero además imagínate que tú puedas subir, volar, navegar. ¿Todo esto con quién? Bien, con Edna Buenfila, quien saludo. ¿Cómo estás Edna? Hola Castor, un gusto escucharte. El gusto es mío. Cuéntame, ¿qué se puede hacer con ustedes en la Huasteca Potosina? Tenemos una infinidad de actividades de aventura y de ecoturismo que le va a encantar a cualquier tipo de pasajero. A ver, ¿y ahí cómo qué se puede hacer? Si quiero hacer tirolesa, ¿se puede hacer? ¿Y dónde? Hay unas tirolesas espectaculares arriba del río Micos, que puedes tomar unos videos impresionantes. Hay otro circuito de tirolesas en Jilitla, que también está espectacular por unas cañadas sumamente profundas. Cualquiera que venga va a quedar fascinado con la vegetación. Guau, ¿de dónde salimos para hacer esta y otras más que ahorita me vas a platicar? ¿Salimos de dónde? Si voy yo, ¿cómo llego? ¿Cómo pregunto? ¿Dónde me contactas? Mira, el punto de reunión es Ciudad Valles. De ahí parten todos los recorridos a los diferentes lugares. Déjame decirte que ahora tenemos un vuelo que llega a 30 kilómetros de Ciudad Valles por Aeromar desde la Ciudad de México y dura menos de una hora. Ah, bueno, eso se facilita mucho. Ya voy a hacer tirolesa. ¿Qué más podemos hacer, Edna? Podemos hacerlo rápido. Tenemos tres ríos espectaculares en temporada de lluvia que podemos correr. ¿Cuáles son estos ríos? Es el río Tampahón, el río Micos y el río El Salto. Los tres los conozco y me encantan. Además, debes de saber, mi querido televidente, que el agua, por ejemplo, de uno de ellos, que me fascinó como si estuviera en el Caribe mexicano, ¿cierto, Edna? Es correcto. El río Tampahón es color turquesa. Exacto. Y la arena es muy suave. Eso me llamó la atención. Pero bueno, es el paraíso de estar ahí en la Huasteca Potosina. ¿Qué más podemos hacer, Edna? Podemos hacer también rapel en las cascadas, podemos hacer un recorrido de cañonismo, brincando siete cascadas en las cascadas de Micos. Podemos también visitar una cantidad impresionante de lugares como el Jardín Surrealista de Kilitla, como la Cascada de Tamul, remando en una canoa de madera impresionante. Podemos hacer también una visita a los sótanos, donde duermen miles de golondrinas, visitar el Puente de Dios. Hay una cantidad espectacular de cascadas. Esto es maravilloso. Si ustedes realmente quieren la aventura y la belleza así a lo grande, vayan a la Huasteca Potosina. ¿Dónde podemos contactarte, mi querida Edna? En la página huasteca.com. Lo pueden escribir con X o con S. Y los va a llevar a huasteca.com, donde hasta el perro se divierte. Gracias. Que la sigas pasando muy bien, Edna Buenfil. Hasta pronto. Gracias, Castora. Ya te espero. Con muchísimo gusto. Gracias. Un abrazo. Bye, bye. Hay una cosa que me parece fascinante. Imagínate tú que a mí me tocó, viví yo ahí en Tijuana, cada vez que decíamos, hoy hay que cruzar la línea. Hijo, que sea muy temprano o muy tarde. Pero ya tarde, ¿para qué? Si uno lo que quiere es ir a divertirse también del otro lado. Tú en los restaurantes, o las playas, o simplemente los zoológicos, o los parques, pues uno tenía que ir allá, pero muy tempranito. Ya si pasabas alrededor de las 12 del día, oh, bendito. Era un tormento. Pero también con esto la podías pasar, si ya lo tomabas relajado, lo podrías pasar así como, eran como dos, tres horas antes. Pues a ver, ahí pasaba el señor que te vendía zarapes, el clásico que vendía alcancías de cochinito, el clásico, también el típico que te ofrecían los mangos con chile. En fin, era la vendimia, pero por horas, porque te tardabas. Imagínate las revisiones de los autos ahí, a ver usted si pase, usted no. Ya le caíste gordo al que estaba ahí checando y te decía, no, pues váyase usted a la otra sala. Y te mandaban otro estacionamiento, te tardabas más. No, 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 no. Aquellos que también decían, es que me sale, ya está en la actualidad. Mucho más barato volar México o Tijuana, pero es que luego aventarse la línea es una cosa muy compleja. Pues, ¿qué crees? A partir de hace ya algunos años, se creó el CVX. Y en este Cross Border Express, uno sale del aeropuerto conectado a través de un pasillo para cruzar por acá de una manera sencilla, rápida. Y entonces uno dice, ¿qué hubo le ya? Y ya te están esperando del otro lado. Esto es algo increíble. Ha funcionado tan bien. Es una de las cosas que se agradecerán siempre para poder cruzar rápidamente. Platicamos con el señor Goy Tortúa, que es el encargado de este gran plan, y nos cuenta esto. Cross Border Express es un puente que conecta al aeropuerto de Tijuana con una terminal en San Diego, exclusiva para pasajeros que llegan o salen por avión del aeropuerto de Tijuana y que permite tener acceso al sur de California en aproximadamente 15 minutos. El 85% de nuestros usuarios realizan su cruce en menos de 15 minutos. Lo que ha venido a transformar la experiencia de cruce y permitir que los mexicanos redescubran las maravillas que el sur de California puede ofrecer como destino turístico. Aquí mismo tramitamos el permiso I-94, que es un permiso que se obtiene si vas a internarte más de 25 millas. Y aquí mismo se obtiene. Así que la gente sale con todo listo para tener una experiencia de recorrer, por ejemplo, todo el estado de California, o ir a lugares como Las Vegas, Arizona. CBX se ha convertido en este puerto de entrada, insisto, para todo el oeste de Estados Unidos, a partir de la gran conectividad que ofrece el aeropuerto de Tijuana, que hoy día ofrece 35 ciudades en forma directa en México, más dos en China, y que lo hace el segundo aeropuerto de mayor conectividad en nuestro país, solo después del aeropuerto de la Ciudad de México. El cruce puede comprarse en boleto sencillo o redondo. El cruce sencillo cuesta 16 dólares. El redondo cuesta 30 dólares por persona, que representa un ahorro de 2 dólares. Pero tenemos paquetes familiares muy atractivos, en donde 6 personas pueden cruzar por 24 dólares por persona. Entonces, es un descuento de casi 25% del precio regular en forma individual. Así que tenemos diferentes paquetes, diferentes programas. Ofrecemos también diferentes servicios. Tenemos hoy día 5 aerolíneas que pueden comprar su boleto. Interjet, Aeroméxico, Volaris, que es la más importante en esta región. Calafia, y que permite comprar el ticket en el momento de hacer la transacción del boleto de avión. Y también en nuestra página web. Siempre hay un precio preferencial por comprarlo en avanzada que comprarlo aquí en taquilla. Soy un punto estratégico de clase mundial para observar la vida silvestre, incluidos delfines, pelícanos y ballenas. ¿Quién soy? ¿Qué tiene Turquía, que incluso ya hasta nos pasó en el ranking de los países que más turistas reciben? ¿Se ha puesto de moda? Turquía no siempre ha sido una gran opción para visitar, por lo tradicional, pero también por la riqueza cultural que tiene desde antes y la contemporánea. Estas son las cosas que llaman la atención de Turquía. Ahora es mucho más sencillo viajar porque está ya una línea aérea de aquel país, aquí en el nuestro. Entonces, se pueden hacer los viajes mucho más simples. Ahora bien, ¿quién nos puede platicar con lujo de detalles, con los datos, o darnos opciones incluso de precios para aquellos que piensen que es muy caro? ¿A dónde vamos a Turquía? Pues con la experta en este tipo de viajes. ¡Vamos contigo, Liz! Pues danos este placer de poder estar también contigo en Turquía. Querido Castor, me da mucho gusto saludarte y bueno, el día de hoy yo sigo en Europa y te quiero contar de mi experiencia en Turquía. Y es que en cuanto subí a mis redes sociales que estaba visitando este país, me empezaron a llegar muchísimos mensajes de que saliera en ese momento, que me iba a caer una bomba, que era súper peligroso y cosas que de pronto creo que son estereotipos que tenemos de ciertos países y de ciertos países en donde la religión musulmana es parte de ellos. Así que por eso quería darles algunos consejos si ustedes están pensando en visitar ciudades como Estambul. Porque la verdad es que vale mucho la pena y creo que no vale la pena que todos los mitos y lo que se llega a decir en los medios los detenga. Y por supuesto que no podría empezar con otro tema más que hablarles de la seguridad. Muchos creen que Estambul y Turquía en general es un país que se encuentra en bastante riesgo y esto es parcialmente cierto. Por supuesto que la situación fronteriza con Siria específicamente es bastante complicada y también esto se da en algunos caminos y carreteras. Sin embargo, no en todo el país y por lo menos en las zonas más turísticas como en la ciudad de Estambul, la verdad es que vamos a encontrar un ambiente de muchísima seguridad, por lo cual los viajeros por lo menos de momento no tienen que limitarse para ir a esta ciudad. También les podría decir que el hecho de viajar como mujer sola trae muchas expectativas de muchas personas. Incluso yo misma con experiencia de viajar sola iba un poquito escéptica de que podía encontrarme. Sin embargo, debo decirles que están muy acostumbrados en las áreas turísticas a ver mujeres solas, por lo cual no van a sufrir de un acoso callejero que se podrían llegar a imaginar en muchas ocasiones. La tercer gran limitante que está frenando a muchos viajeros para visitar Turquía tiene que ver con el idioma y aquí me gustaría decirles que no tienen de qué preocuparse. Mientras se mantengan en zonas turísticas, tanto en Turquía como en la mayoría de sitios del mundo, el inglés va a ser un idioma con el que fácilmente los van a entender. Y si ustedes no hablan inglés, tampoco se preocupen porque van a encontrar mucha gente capaz de entenderlos en español. Hay muchísimo turismo, sobre todo de España, por lo cual no va a ser difícil que en hospedajes, en los mercados, en los sitios más turísticos los puedan llegar a entender con español. Y ya les digo, si ustedes hablan un poco de inglés, con eso va a ser más que suficiente. Así que como ven, no hay limitantes para visitar países como Turquía, que de pronto tenemos bastantes ideas de que no deberíamos de ir porque va a ser muy difícil o muy peligroso. Como cualquier país grande, tiene bastantes realidades en un mismo sitio, por lo cual no debemos de dejarnos ir solamente con las noticias alarmistas y simplemente tenemos que tener los cuidados básicos de cualquier sitio para poder visitar. Espero con esto haberlos animado y recuerden que hay mucha más información sobre viajeras, sobre viajartolas, en mi sitio web que es munducos.com y también en mis redes sociales que me encuentran como munducos. Y bueno, gracias porque aquí te dejamos una pregunta y respondiste atinadamente. Te lo agradezco infinitamente y coincide además con lo que los turistas a nivel mundial siempre piensan a la hora de viajar. Efectivamente, la que más porcentaje adquirió a la hora en que tú ofreciste la respuesta fue seguridad. Lo que siempre se buscará en primer término más si vas con la familia es la seguridad y esta es la que gana. Y en Adivina quién soy. Exacto, soy el mirador escénico de San Carlos. Me encuentro a 120 kilómetros de Hermosillo y se requirió de una inversión de 23 millones 519 mil 332 pesos para mi construcción. En esta ocasión nos fuimos hasta el mirador de San Carlos en Sonora. Este es un sitio maravilloso. Imagínate tú, Sonora tiene casi casi en Hermosillo, en la capital, una playa muy cercana, la de Quino. Pero también yendo hacia el sur, hacia Ciudad Obregón, se encuentra uno con San Carlos. Y en San Carlos es un destino de lujo. Es imagínate la mitad del desierto, te encuentras ahí con el mar. Tienen un lugar donde los niños pueden además educarse con delfines. Tienen sitio y tradiciones, hasta perlas te puedes encontrar ahí, de las que van originando esto mediante la mano del hombre. En fin, el mirador de San Carlos es uno de los sitios que no nos podemos perder. Gracias por participar. Soy Edgar Morales, me dicen Castor. Esta es la plataforma turística del Heraldo de México y nos puede seguir los 365 días a través del periódico, a través del print, a través de los medios digitales del Heraldo de México, de la radio y de la televisión. Gracias por seguirnos. Y ahí te dejo también que tú puedas escribirme, estar en contacto a través de Twitter, en el Castor Oficial o también en Instagram, en soyelcastor. Gracias, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!